Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes de séptimo arte, bienvenidos a la Cueva del Cinefilo. Madre mía amigos, que gusto da ir al cine y que gusto es ver una película que tiene todos los ingredientes para que me termine encantando. Life is Life, la nueva película de Danny de la Torre, El Desconocido y otras muy recomendadas, es una carta de amor a la pura nostalgia, a la amistad, a la aventura, al amor, a la familia y sobre todo cargada de corazón. Película que nos iba a llegar el año pasado, pero también ha tenido muchos retrasos, un año, un año de espera. Se estrena este 3 de junio y hoy la he podido ver en el preestreno exclusivo junto a su guionista Albert Espinosa, más conocido por la serie Pulseras Rojas. Apoyo el cine español siempre y cuando me dan películas de este estilo, es que madre mía tío, cómo la he disfrutado, cómo he llorado, cómo me he emocionado. Pero emocionadme de verdad, que me acuerdo de verdad y es que me emociono. Pero emoción de la que se vive, de la que se siente, de la que te sientes uno de esos niños. Porque yo iba viendo la película y decía, madre mía, si parezco yo cuando era pequeño. Esa típica aventura de pueblo, la piscina, los helados, los tirachinas, los boomerangs. Life is Life, como ya digo, es una película hecha con mucho cariño, que nos recuerda totalmente a ese cine de pura aventuras, de los Goonies, te cuenta conmigo... Una historia que tiene todos estos ingredientes para llenarte de pura nostalgia. Verano de 1985, con unos chavales que la verdad que están todos estupendos. Gran interpretación de parte de todos los actores, cómo lo viven, qué bien se lo pasan, yo creo que se lo pasaron de puta madre en el rodaje. Porque eso lo transmite al espectador y te llega, te llega y te sientes uno de esos chavales. Una Galicia en un aurense que es preciosa, qué bien retratada está, qué escenas, qué planos en las sombras, las bicicletas, las linternas, cuando van caminando por las montañas, los ríos, como ya digo, a las piscinas. Todo está súper bien rodado y me parece una de las mejores películas de Dani de la Torre. No lo tenía difícil, la verdad, Dani de la Torre, para darme todo lo que quería en esta película. Se me ha hecho larga la espera, pero ha merecido mucho la pena. Es que es una de esas películas, como yo digo, que tienen esa pura nostalgia, que lo vives, que te atrapa, que te llena y que lloras, lloras un montón, porque el guionista, como ya hemos dicho, es el de Pulseras Rojas y la película tiene un tema muy delicado que es el cáncer con uno de los chavales que la verdad que poco a poco se va construyendo esto y te toca, te toca la patata, te hace llorar lo que dice ese personaje. He llorado tres veces, tío, tres veces, es que soy un llorica, no puedo, tío, yo me emociono, me emociono. Es que ese personaje, de verdad, al ver a Spinoza, cómo se nota que ahí sacas el estilo tuyo de Pulseras Rojas, porque me ha recordado precisamente a esa serie, a Pulseras Rojas. Ese niño, tío, con los chavales, las conversaciones que tienen, los momentos que viven, pelos de punta. Mención especial también a las canciones muy bien metidas y a la soundtrack score también. Con esas canciones, con las kaitas, es estupendo, es estupendo. Pero la fotografía, como ya digo, es divina, recordando a todas estas películas con las que muchos crecimos. Una historia simple, sí, lo has visto muchas veces, sí, pero es una película que tiene mucho corazón. Cuando te sientes uno de esos niños, te sientes en ese verano inolvidable y funciona, funciona perfectamente. No baja el ritmo para nada, siempre va a más. También tiene ese tema delicado como es el bullying. Recordando un poquito también esto a los losers de la película de IT. De hecho, también hay una escena en la que se tiran piedras y todo, y todo recuerda a ese cine. Todo recuerda a ese cine que comenzó con estas películas, como ya digo, especialmente con Cuenta Conmigo. Desde aquí aplaudo muy fuertemente a todo el equipo de la película. Director, guionista, actores... Todos habéis hecho un trabajo estupendo. Y espero que la película, cuando se estrene, tenga la taquilla que se merece. Pero sobre todo, disfrutarla, dejaros llevar, pasadlo genial y disfrutad a tope con estos chavales sintiéndoos que sois vosotros cuando eres pequeños en ese verano de 1985. Porque ese reflejo está en todas las escenas. De hecho, también hay una escena, es que me ha encantado. Cuando salen los helados de frigo, he dicho, hostia puta, qué recuerdos, tío. Esos helados, madre mía, tío. Y a mí también me darían ganas de hacer esas travesuras, esas fechorías que hacen los personajes. Como meterse en las piscinas de cada casa. Vive la amistad al límite. Sobre todo, como ya digo, por ese momento de este chaval con cáncer. Me ha encantado la película. Me ha encantado, lo repito, lo repito y lo digo. Y la recomiendo totalmente. Si eres fan de Cuenta conmigo, de los Goonies, de la pura nostalgia ochentera. Vamos, coge este viernes 3 de junio y ves al cine a verla. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Es una película que tiene todos esos ingredientes para hacerte pasar un gran rato. Pero también, amigo, prepara los Kleenex porque te aseguro que llorarás un par de veces. Muy recomendada. Y este aplauso va para vosotros. Artistas. Qué película más bonita, de verdad. Me ha encantado, me ha encantado. No os la perdáis. Antes de la proyección, Albert Spinoza ha dicho que disfrutemos muchísimo de la película. Y... Life is life. Y espero que disfrutéis la película como ya he disfrutado siendo el bala del bala en mano. Bueno, pues nada. Os dejamos con la peli. Y si luego queréis comentarnos algo, escribidme en Instagram, en lo que queráis. Y estáis invitados a lo que queráis. Así que disfrutarla y Life is life. Venga, gracias. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Siempre ayuda, siempre aportáis. Para que toda esta pequeña comunidad de cinefilos amantes del séptimo arte sea creciendo poco a poco. Y si te gusta todo mi contenido, no te olvides suscribirte para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos. Y a tuta siempre... Del séptimo arte.